Yo andaba por las esquilas, metatíjera y vellón y mi hermana domitila, soñando con el blusón yo soleándome en la trilla y en la punta mi patrón y mi hermana recorría de cartera y de tacón decidí probar la urbe, me atrapó en el cantegrín con un carro y una nube y una blanca del Brasil a mi padre votaron los señores del poder cuatro reales por los años que sirvió para la ley Un hermano en el exilio buscaba la explicación del porqué tanto suplicio por brindar el corazón Yo trepé hasta la esperanza, me topé la tradición con la calle de mi hermana, con la trilla y el vellón Es tanto lo que ha brindado el señor gobernador que el pueblo se ha percatado cuánto sufre el orador sigue el aire en apariencia, calentito y rumbeador y es tan clara la conciencia que todos tienen razón Yo soleándome en la trilla, buscando la explicación y mi hermana domitila por brindar el corazón A mi padre le votaron cuatro reales por los años y un hijo en el cantegrín Yo soleándome en la trilla, buscando la explicación y mi hermana domitila por brindar el corazón A mi padre le votaron Una blanca del Brasil Cuatro reales por los años Y un hijo en el cantegrín Cuatro reales por los años Y un hijo en el cantegrín Cuatro reales por los años Y un hijo en el cantegrín Y un hijo en el cantegrín Y un hijo en el cantegrín